Transportistas se manifestaron por la inseguridad de las carreteras y bloquearon el tramo a Cuitláhuac y Veracruz a la altura de Rancho Trejo. Piden mayor vigilancia para esa zona. Es una manifestación pacífica. Nos estamos manifestando en contra de la inseguridad que está reinando aquí en toda esta zona centro del estado de Veracruz con Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato, que es un corredor que nosotros siempre lo recorremos para las cargas que van para el occidente y para el norte del país. Automovilistas fueron los más afectados y buscaron vías alternas para llegar a sus destinos. La carretera permanecerá cerrada hasta que las autoridades correspondientes acudan a dialogar con los grupos de 150 transportistas que mantienen el bloqueo. Choferes de vehículos pesados circularon a baja velocidad sobre la carretera 45 en León, Guanajuato. Lo hicieron la mañana de este lunes como una forma de protesta ante la inseguridad de la que son víctimas en las carreteras. La circulación estuvo afectada desde el Puente del Milenio hasta la entrada a León. En Chihuahua, transportistas bloquearon dos carriles de la carretera Panamericana a la salida de Juárez a Chihuahua en el kilómetro 20, causando tránsito lento en ambos sentidos de la vía. Otro grupo realizaba cierres parciales en la salida de Chihuahua a Delicias. Los transportistas piden mayor seguridad en carreteras. En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, transportistas comenzaron a concentrarse en diferentes vialidades y se mantenían en las orillas de las carreteras sin impedir el paso a los vehículos. Los inconformes exigen mayor seguridad y parar los cobros excesivos de cuotas en casetas. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.